Lester Villarreal de la Comisión de Educación afirma que en los próximos días podría entrar a Comisión de la Educación una iniciativa de ley enviada por el presidente. Esta consiste en que el CNU está solicitando que el Integna de Granada sea absorbido por el Inatex para que se pueda dar una buena calidad educativa a los estudiantes. Para que se le pueda dar una mejor calidad tecnológica educativa a todos los estudiantes. Esta es una forma como hacer la tecnología a través de los nuevos programas un poquito más fortalecido en el aspecto educativo, más profundo y mejor preparado para lo que viene siendo en un futuro el estudiante enfrentarse no solamente a retos educativos en nuestro país, sino a cualquier nivel internacional. Ese es lo que se quiere hacer. El CNU pasa a ser un regente o a regir prácticamente, pero siempre guardando por supuesto las reglas necesarias en el aspecto de que el Integna y el Inatex al ser ahora un solo, se va a hacer un solo conjunto, va a pasar a que se modifique el pensum también. Al decir absorber es tratar de darle un fortalecimiento para que los jóvenes que estaban en el Integna entonces tengan mayor cantidad de preparación tecnológica que les va a ayudar prácticamente a una mejor educación a nivel, a que se retó internacional. El CNU siempre ha sido un regulador prácticamente, lo de la planilla eso es a través del Ministerio de Educación. Villarreal agrega que el beneficio al ser absorbido habrá mayor aporte educativo y tecnología. El beneficio es que al ser absorbido hay un mayor aporte educativo, que es lo principal, mayor aporte tecnológico en cara de que ya sabemos que la tecnología ahorita es la punta de lanza en todo aspecto como una inversión en nuestro pueblo que es la juventud. La propuesta fue enviada el 14 de enero. Noticias 12, Darlen Tellez.